El Belén monumental de Navidad de Lorca ya puede visitarse. Este domingo miles de personas contemplaban el nacimiento costumbrista que recrea pasajes e imágenes de la Ciudad del Sol y la región de Murcia al estilo más huertano. La Iglesia de San Cristóbal, la Iglesia de Santiago o el Castillo pueden observarse en él. Las novedades a la vista las tenéis. Es totalmente diferente a los Belénes que se han hecho en los últimos tres años y como ya se comunicará dentro de un momento, es que cada cuatro años hacemos un Belén costumbrista. El Belén costumbrista es que recrea pasajes e imágenes y escenas de la localidad, en este caso de la región de Murcia y en concreto de monumentos de Lorca, algunos que ya por desgracia han sido destruidas. Pero es que consideramos que el patrimonio lorquino debe de mantenerse siempre. El Puente de la Torta también puede contemplarse en este Belén y sirve de escenario para la procesión romería de Nuestra Señora la Real de las Huertas, con un grupo escultórico espectacular. En lo más alto del Belén se puede ver el Monte del Calvario. Se trata de un homenaje con motivo del 400 aniversario del monumento. Destaca la Capilla Mayor y las aledañas realizadas con toda fidelidad, pero también se ha recreado la escenografía ortográfica y vegetal. Incluso este año han hecho un homenaje a los franciscanos con motivo de su marcha. El Monte Calvario haciéndole un poco un guiño a los franciscanos que han tenido que abandonar Lorca cuando precisamente hace 400 años que estuvieron aquí. No le falta detalle a este Belén bíblico construido sobre una superficie de 36 metros cuadrados. Monumentos regionales, la carpintería de San José, el mercado, los reyes camino a Belén y, como no, el nacimiento del niño Jesús. Con solo mirar este espectacular nacimiento, los visitantes se trasladan a Jerusalén. La asociación belenista le ha dedicado casi un año de trabajo. Es estos dos meses de verano, pero desde febrero nada más terminar en Navidad. Desmontamos, dejamos el mes de enero un poco de relax y en febrero empezamos otra vez la marcha. Hasta el 6 de enero podrá visitarse este Belén en el Palacio de Guevara.